Ayuda Me estoy quedando sin ropa Ya voy para el Noti Número 13 Y se me está acabando la ropa Si alguien conoce un patrocinador de ropa Ayúdenme Aunque sea la vecina que vende de segunda en el rodante No sé qué hacer Ya, bye Hola a todos, yo soy Jamal Y estoy muy contento de entrar a la semana Número 3 Porque ya empezamos con el 13avo Noti Informo Ya, ya le estoy agarrando la onda a la edición Agarrando la onda a los tiempos, a la lectura A todo el rollo Por favor dime qué opinas de lo que has visto en este Noti Si te aburro Si te encanta Si te da igual Si te doy risa Lo que sea, pero dímelo El día de hoy las noticias no son así que tú digas que qué bruto qué noticiones Pero hay que seguir informados, obviamente Y pues bueno, sin tanto rollo, vamos a lo que vinieron a las noticias, ok En la música, el dueto francés Ah, no te sabías que eran franceses, ¿verdad? De Daft Punk Este, se rumora que van a regresar al estudio este próximo año, 2020 Lo está diciendo, lo está rumorando el portal Has It Leak Que le ha atinado a varios pronósticos Después de 2013 que vamos a tener nueva música de Daft Punk La rompieron con su disco Random Access Memories Con la canción de Get Lucky Y la de Lose Yourself Today También Instant Crush Todas esas El disco estuvo buenísimo Ganó Grammy por mejor disco ese año Ya regresa Laft Punk con música nueva inédita en 2020 Esperemos que así sea, ok Vámonos con los deportes Y es que le niegan el acceso a Fidel Curi A la Junta de la Asamblea de Propietarios de Equipos de Fútbol De la Federación Mexicana Este era de esperarse El Veracruz ya está siendo desafiliado Literal, llegó Fidel Curi Y no, no lo dejaron pasar Le leyeron la cartilla Y en la entrada de la Federación Salió un tipo a decirle que Usted no puede entrar Porque su equipo ya está desafiliado Y no tiene derecho a esto Curi se enoja porque ya pagó 6 millones de dólares Para quedarse Y ahora ya no lo dejan entrar Yo creo que se lo tomaron así como en cuenta de la deuda ¿No? Como cobro chino Pero bueno, Curi está muy molesto Este, los jugadores y todo de Veracruz Están molestos con Curi Yo creo que está bien la medida que se está tomando con este hombre Va a seguir peleando, etc Pero qué lástima quererte meter a fuerzas Es un lugar donde no te quieren Curi Bye, hombre En la nota geek Fíjate nada más PlayStation 1 cumple 25 años Despierta, PlayStation despierta Mira que ya amaneció Cuéntame qué estabas haciendo O dónde estabas O en el 94 Yo estaba en primaria Que salió el PlayStation 1 La rompió en su primer día de lanzamiento La consola vendió 200 mil unidades Después ha sido historia Lo que ha pasado con PlayStation Si tienes una consola PlayStation en tu casa Abrázala Felicita la verdad Consolita Cumpleaños hoy Enhorabuena por PlayStation Y por todos los títulos Que han salido Y que nos han regalado esta empresa Sonic Vamos con el entretenimiento Se acaba de liberar el trailer De Crisis on Infinity Earth Este gran crossover de DC Comics Y también Warner En donde se presentan Los héroes De las series televisivas Como Arrow Flash Bad Girl Supergirl Todos esos Se cruzan No son tan populares Como los de Marvel Pero tienen lo suyo Lo interesante es que regresa Tom Welding En su papá En su papá En su papel De claro que no Eso es lo que tiene más emocionado A los fans Porque aman mucho A este actor Regresa el primer Flash Hacer un crossover Con realidades alternas Está muy padre No soy fan de DC Comics Pero se están esforzando Y yo creo que Paso a pasito Van levantando la franquicia Checa el trailer Si tú eres fan De estos superhéroes En la política Se aprueba La ley Olimpia Es muy importante Es esta ley Que ya va a dar cárcel A las personas Que compartan tu pack Literalmente Todo esto De estar mandando Información audiovisual Fotografías Etcétera Intimidad tuya Si tu consentimiento Ya va a estar penado Al menos Al principio En la Ciudad de México Se espera que eso Se lleve a todo el país Este Esas personas Que acostumbran A lanzar el pack Ya se van a sentir Un poco más tranquilos ¿Verdad? Vamos a mandarle El pack con más seguridad No chicos Este Al tiro Al tiro Con a quien Se las envían Hay que estar muy atentos Con eso Es la principal manera De evitar algo así Pero bueno Ya la ley Ya te va a respaldar Con 4 o hasta 6 años De cárcel Para todos esos vivitos Que andan enviando las fotos En la nota random Betty la fea Después de 20 años Rompe récords en Netflix Y se posiciona En los primeros lugares De vistas En la plataforma En Netflix Este Esta se empezó Se lanzó En 1999 Betty la fea La está reventando A mi me encanta Nicolás Oiga Don Hermes Lo que se dice No es así Don Hermes Me encanta Nicolás Yo lo trataba De imitar No creo que me haya salido Pero lo intenté Cuéntame a ti Que si también eres fan De Betty la fea Pásale este video A alguien que la está viendo Ahorita Que se pone a ver Netflix Como si fuera Este Televisor antiguo ¿Verdad? A ver Betty la fea Son casi 350 episodios No te pases Enhorabuena Por esta novela Que sigue haciendo historia Vámonos con las rápidas Diego Lainez Ya prácticamente Está viviendo Sus últimos días En el Betty El entrenador Ya dijo que no cuenta Con ese jugador Una lástima Yo creo que a Diego Lainez Le faltó oportunidad Porque es un muy buen jugador Lástima Margarito Lainez ¿Verdad? Se reveló el trailer De Black Widow Ya Ya lo puedes ver Ayer hablé de él Ya lo puedes ver En cualquier momento Me encantó Ver a Hopper De Stranger Things Ahí como el varón rojo Si no me equivoco Sale una segunda Black Widow Que puede ser La sucesora De Natasha Ya que murió Nengue Se lanza Hello Rich Ya está listo Este juego Que yo sé Que a muchos de ustedes Les encanta Yo no soy fan De Halo Pero ustedes Si les ocupa Tal vez Ya pueden jugarlo En Xbox Xbox One Y también en PC Búscalo Hello Rich Ya está disponible Se aprueba La reducción De extranjeros En la liga Mexicana Ahorita hay 12 Extranjeros Que se pueden afiliar Y pueden ponerse En la alineación 9 Se busca bajar Hasta 9 extranjeros Registrados Y solamente 7 En la alineación titular Es una buena medida Para los jugadores Mexicanos Para que los jugadores Puedan brillar México reprueba En ciencias Matemática Y lectura En la prueba PISA internacional Mira Literalmente Somos malos Con las ciencias Bueno Si eso no nos sale muy bien Las cuentas Matemáticas Y la lectura Que te digo La lectura Compa Este lamentable Este puesto En el que México Aparece Hay que echarle ganas Punta a leer Y deja de ver videos Tontos En las redes sociales ¿Verdad? Y bueno Llegamos al final De estas notas Cada día La voy agarrando Más la onda Estoy haciendo Estoy haciendo noticiero Bien loco Mánle a tus hijos Volan Estoy emocionado Hombre Déjenme Es que estoy grabando Temprano Les soy franco A veces estoy grabando A las 12 de la noche O a la 1 de la mañana Pero ahorita estoy grabando A las 11 Así que todavía traigo pila Déjame tu comentario De estas notas Que te acabo de compartir Y también tu comentario General del noti Escríbeme Sigue echando ganas Mi moreno O la verdad También escribeme Pues no No me genera sin nada Critícame Habla Habla de lo mal Que lo estoy haciendo Acabo que eso me da Movimiento en redes Pero manifiestate ¿Ok? Bueno yo soy Jamar Y no olvides seguirme En Instagram En Twitter Y también en Youtube Suscríbete a mi canal Dame follow en Twitter Y dame follow también En Instagram No olvides compartir Este video con tus amigos Para que no anden perdidos En la lela Sigue ese amigo Que le cuenta las cosas Y dice Ah no sabía ¿A poco? No, no No había escuchado de eso A esa persona Etiquétala Y comparte el video Ok ya 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 Paremosle al relleno Y vamonos a dormir temprano Yo soy Jamar Y te veo mañana En un informativo Nuevo Bien fresquecito Tempranito Desde las 6 y media De la mañana Ok Bye bye